Ok, mire, te vamos a comenzar próximamente con la confesión, ¿ok? Confieso que mi papá va llegando a mi casa bien borracho y trae un machete. Confieso que cuando tenía 12 me metí con la mamá de un amigo y tuvimos relaciones todas las noches durante meses y lo hacíamos delante de mi amigo mientras dormía. ¡A los 12 años! Se iba llegando a la casa, venía de la escuela y miro a mi prima en la sala. Yo andaba ganas de hacer la pajación y cuando ya iba a acabar le acabé por el balcón a mi prima. Pasa en la vida, pasa en TNT. Confesión número 12, cancela el baby's overwork, no soy el papá, guión. ¡Oh, shit! Cancela el baby's overwork, no soy el papá. No es el papá. ¿Qué? ¡No, por favor, no! Diablo, sí, loco, hasta yo quería ir para allá. Vamos a hacerlo como quiera mi friend, ¿qué tú dices? Aunque no sea tuyo, para que se dé el party. Siguiente. Confesión número 3, quiero confesar que salí con una chica y me hizo un cosplay de Rías Gremory y sigo erecto. ¿De 10 qué? Un cosplay de Rías Gremory. ¡Oh, shit! 10 de 10, dice el tipo. ¡Let's go! ¿Y dónde te encuentras a esas mujeres otakus? O sea, pregunto para una tarea. Siguiente. Confesión número 4, confieso que hoy me le voy a declarar a mi cross. ¡Uy, me gusta esa vaina! Manténlo, manténlo actualizado, exacto, informado de qué tal salió. Siguiente. Confieso que vivo solo y duermo solo, por la universidad. Entonces hay días donde me asusto, escucho algo de terror, o me sugestiono. Entonces, por si alguien me va a observar por la noche, me pongo ropa sexy, me pongo en una posición provocativa o duermo en Baxxers. Por si alguien me está observando que prefiera violarme y no matarme. ¡El diablo! Yo prefiero que me maten y no que me... ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Pero, o sea, yo teniendo en mente, quizás eso te causa placer. O sea, hay todo tipo de gente en el mundo. Siguiente, mi loco. Confesión número 10, ¿gacu eres o no eres? ¿Pero eres o no eres puta? ¿Y vas a tener otro lugar, hermano? Depende, que soy un carácter, sí. Que no eres, homo. Señoras y señores, me afunaron. Confieso que me gusta la mamá de un amigo. Conquístala, mi loco. O sea, si ella quiere, son amigos. Es mejor estar más cerca. Tú sabes, ya tú no vas a ser solamente su amigo, también vas a ser su padrastra. Next one. Confesión número 16, voy a ser padre y es lo mejor que me ha pasado. Uy, qué bueno, qué bueno, que va a ser padre. Sí, lo está tomando positivamente, let's go. De loco, una vez mi ex me invitó a su casa por la mañana porque a esa hora dice que iban a trabajar sus papás y que llegó como todo un diosilla. Tú sabes que éramos dos jóvenes dispuestos a tué, comenzamos el delicioso en la sala y que de la nada entra su mamá. Ay, Dios mío, lo agarró haciendo una ecuación matemática. Toma dos, cuatro. Eh, siguiente. Ahí va un chiste, un compadre le pregunta a otro. Oiga, compadre, usted anda diciendo que nos besamos en el granero. Claro que no, compadre, yo ni granos tengo. Eh, le voy a dar un 7, un 5 por el esfuerzo. Next one. Confieso que me encanta tener relaciones sexuales en lugares públicos y ya lo he hecho en el autobús, en un supermercado y en el colegio y hasta en una casa abandonada. Amén. Amén. Mi gente, yo también quiero decir que si usted tiene una confesión que no sea sexual, usted puede mandarla también. Cualquier tipo de confesión, lo que ustedes quieran, una experiencia mala, buena, cualquier cosa. Eh, siguiente. Tengo un pana todos los días. Me siento mal porque él trata a su mujer muy mal y ella se sintió triste por algo que pasó. El mismo día que estuve en casa de ellos tomamos, él se fue a dormir y los demás quedamos compartiendo. Ella con muchos sentimientos me cantó lo que pasaba. La abrace solo para que se sintiera mejor, luego rápidamente me besó y me dijo que a mí se me ve que soy buen muchacho y que le gustaba. Y hoy en día ella descubrió que él fue infiel, pero ya. Ella lo está haciendo conmigo, una pregunta está mal en mí eso. Porque en verdad lo considere mi amigo, pero al final descubrí que no quería saber de mí. ¿Qué opinión tú tienes, Jens? Prima va a decir. Yo ni la. Next one. Jens, qué bueno que no estás leyendo más caja ja ex de. Qué bueno que tú lo haces durante esa, desgraciado. Porque me da risa. Confesión número 36, eres feo. Ahí está. Confesión número 38, mi hermana y mi novia tienen el mismo nombre y a veces es incómodo. Ex-Q, cuando tengo relaciones con ella pienso en mi novia. Me confundo en mi novia. Compá, es que me han dicho mi mochita diez veces. Se ha olvidado, dale. Siguiente. Confesión número 41, me gustó el pack que me mandaste, papucho corazón rojo. Eso fue para Jens. Siguiente. A mí. Eso fue para ti. Eso fue para él. Siguiente. Confesión número 46, le creo al que dijo que hacía el delicioso a los 12 años porque también me sucedió, pero yo duré un año y medio con mi vieja que rico fue quien lo diría. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Pero yo a los 12 años lo que tenía un tapaculo era. Ustedes hablan de un tapaculo, chai. Son como unos peces, como con un cacazo chiquitico así. Siguiente. Confesión número 51, a los 15 viví con mi prima y me obligó a tener relaciones con ella todos los días cara triste blanca. Cara triste, ajá. Sí. Confesión número 52, hace tres años fui de campamento con unos amigos. Iba una chica que me gustaba y resulta que yo igual a ella. Cinco minutos besándonos y fuimos a hacer el delicioso al bosque y nos vio una señora. Jajá, qué pena, pero estuvo muy justo. Jajá, la señora es delicioso. Yo quiero saber, estaba en el campamento, en el bosque y lo vio una señora. Loco, está en el bosque. Una señora en el bosque, ¿verdad? ¿Qué hace una señora en el bosque? No sé, pero a veces pasa que se enterrara. Pero, diablo. Confesión número 61, cuando estaba pequeño me respetaban por gordito, pero a mi amigo le hacían bullín. Entonces les dije a los matones que me metieran a la basura también para acompañarlo. Confesión número 63, mi ex me dijo que quería regresar y le dije que sí y ahora me quiere volver a dejar. Diablo, qué problema, loco. Eso pasa. Es que imagínate, uno siempre se hace idea con las ex, pero haciendo realista eso nunca funciona. Confesión número 69, estaba en el baño y no había cagado hace tres días y cuando estaba haciendo fuerza parece que estaba cargando las balas de un barco nuclear. Uf, me lo dejo abierto ese poco. El demonio. Siguiente, mi loco. Confesión número 81, confieso que me tiro a mi ex solo para que otros no se la tiren XD. Ey, eso se llama proteger lo que una vez fue tuyo. No estoy completamente en contra de eso, si ella quiere y tú quiere, hey. Confesión número 82, confieso que nunca me la jale pensando en mi ex novia. Holy shit. Por respeto carita triste. Ok. Es respetable. O sea, es respetable lo que acabas de hacer tú, lo que hiciste tú. Tienes mi respeto, Stark. Confesión número 90, yo no quiero confesar nada, solo quiero salir en el video. Saludos Dacu, siempre serás el número one. Gracias, mi crazy. Qué mierda. No estaba bailando un baile de Fortnite y me tiraron una piedra jajajaja F por mí. Eh, esos son unos haigres locos. No saben bailar como tú y te tiran piedra, eh. Los reales haigres locos. Siguiente, Jens. Confesión número 94. Una vez hice una pendejada pues mi amigo me dio a fumar marihuana. Y pues mientras andaba marihuana, me jale el ganso. Y cuando termine sentí que me iba a otro mundo hasta me dormí del viaje que pegué XD. Confieso que me hago trenzas con los pelos del Anastasio. Confesión número 107. Un día me quede dormido en la casa de mi amigo de la U. Con tijeras le corte la parte del cabello y le deje un espacio sin cabello. Te ofrecí mi amistad. Y me escupiste la cara. What the heck? Pero como por qué o qué? Lo dejó como Skrillex. Diablo, pero por qué? Next one. Confesión número 115. Tu Skrill parece mi nepe a las 3 a.m. parándose a cada rato. Y a 3 a.m. Tú estás sin mi loco. Mira, yo no sé cómo el tío funciona, pero el mío está así toda la noche. Oh my God. Let's go. Parándose el internet tuyo. No, el Netflix. He bailado, loco. ¿Por qué pasa eso? A mí me pasa también. ¿A ti no te pasa, Twin? Me pongo este COVID en verdad. Tengo más. No, pero ¿por qué pasa eso, loco? ¿Qué tú dices, Jens? Que como en la madrugada que uno lo... Y eso incomodísimo para mí, por lo menos. Porque yo no puedo cortar bien. O sea... Tú lo que tienes que hacer es... Míntame, loco. Tú, pues, cuando te haces, loco, ti eso. Tú nada más tienes que meterte la mano y ponértelo así como... Acá la conversación se pone cada vez más rara así que mejor la corto. No se olviden de venirse a los streams del DACU para que vean todas las charlas y concesiones sin censuras. No se olviden de venirse a las charlas y concesiones sin censuras.